Lo mejor que te pasó Lo mejor que te valoran Esta noche se me olvida Que te di mi corazón Tantos besos que me diste Me los lavo con alcohol Hoy me fumo tu recuerdo Todo lo que prometiste Y aunque estoy malherida Sé que no voy a morirme Esta noche se me olvida Cuando te dije te quiero Lloraré lo necesario Y me levantaré de nuevo Uno más, uno menos Y al final mira aquí sigo Que como quiera te olvido Como quiera yo te olvido Es bien tonto el corazón Pues se enamora Siempre me pasa lo mismo Lo doy todo y no valora Esta noche se me olvida Que te di mi corazón Tantos besos que me diste Me los lavo con alcohol Hoy me fumo tu recuerdo Todo lo que prometiste Y aunque estoy malherida Y aunque estoy malherida Sé que no voy a morirme Esta noche se me olvida Cuando te dije te quiero Lloraré lo necesario Y hoy me levantaré de nuevo Uno más, uno menos Y al final mira aquí sigo Y como quiera te olvido Como quiera yo te olvido Yo te olvido Yo te olvido